hermanas y hermanos en cristo jesús hoy miércoles primero de diciembre 2021 conmemoramos a santa florencia florencia era hija de un colonizador romano que residía en asia menor en el camino que conducía de frigia a seleucia san hilario de pointer la conoció durante una parada en su jornada hacia seleucia donde se iba a celebrar el sínodo de 359 florencia le pidió ser bautizada por el santo obispo y lo siguió cuando éste regresó a pointo al año siguiente entonces ella se retiró a comble viene francia donde llevó la vida de una ermitaña comulgaba con dios día y noche practicando muchas penitencias y combatiendo los asaltos del demonio finalmente agotada por sus trabajos murió en el año 366 a los 29 años de edad sus reliquias se transfirieron a la catedral de pointer en el siglo 11 oremos oh dios tú inspiraste esa santa florencia a esforzarse por alcanzar una calidad perfecta y así llegar a tu reino al final de su peregrinaje en la tierra fortalecenos con su intercesión para que podamos avanzar regocijándonos en el sendero de tu amor amén